El cambio de la princesa Leonor y la infanta Sofía que más enorgullece a la reina Leticia. La princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron un gran año, repleto de cambios y nuevas oportunidades. Las hijas del rey Felipe y la reina Leticia ya no son las mismas que antes crecieron mucho en este último tiempo, algo que enorgullece mucho a la familia real, especialmente a sus padres. Las hermanas siempre fueron muy unidas, pero ahora están separadas debido a que la princesa Leonor se encuentra en Gales. La heredera comenzó sus estudios de bachillerato en UWC Atlantic College, razón por la que está lejos de su familia. Comenzó una nueva etapa, en otro país y con otras reglas. La princesa Leonor debe cumplir estrictos horarios de comida en Gales, pero, por suerte, tiene divertidísimos planes de entretenimiento y ocio para cuando sale de las clases. Su vida cambió desde el pasado mes de agosto, cuando comenzó una nueva vida en el extranjero, lejos de sus padres. A pesar de la distancia, la princesa Leonor sigue siendo el centro de atención de todos los medios y, especialmente, de sus padres. La reina Leticia quiere lo mejor para su hija, es por eso que está tan pendiente de todos sus movimientos. La infanta Sofía también ha cambiado mucho en este último año. La Benjamina ahora tiene mayor atención en los eventos y responsabilidades. La hija de la reina Leticia se llevó todas las miradas en los últimos actos a los que asistió y se ganó el título de «influencer real». La revista francesa «Pinte e Bue» quedó encantada con el estilo de la hija del rey Felipe. Sin duda, la infanta Sofía echa mucho de menos a su hermana. Recordemos que las jóvenes eran muy unidas, hacían todo juntas como mejores amigas. Además, la princesa Leonor es el ejemplo a seguir de la Benjamina de la familia. En algunos meses podrán reencontrarse y volver a estar juntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!